Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. 100% noticias en Canal 15. ¿Qué tal? Gracias por estar en nuestra sintonía en 100% noticias, el Canal 15, el original. Le saluda Lucía Pineda Ubau, estamos en 100% entrevista, hemos invitado a la nueva procuradora de la niñez, a Marta Toruño, bienvenida y felicidades por estar en este cargo. Me estaba contando que ya tiene dos meses, ¿verdad? Está estrenando. Dos años. Dos años. Ah, año y dos meses. Bueno, bueno, espero la escuchar. Año y dos meses. Pero queríamos abordar con ella, pues, diferentes temas que están impactando, pues, sobre la niñez en Nicaragua, sobre Centroamérica, que tenemos, pues, muchas cosas en común, ¿verdad? El tema de la migración, gracias a Dios, no hay niños, ¿verdad? Nicaragüenses que viajan solos a los Estados Unidos. Pues, nuestra migración es más al sur, pero usualmente no se van los niños, se van o la mamá o el papá. Y, bueno, y el niño aquí queda con la abuelita, el abuelito, la tía. Tenemos muchos niños acompañados, no con sus padres, pues, aquí en Nicaragua, sino con familia cercana. Otro tema que también queremos abordar con ellos es la situación que se está dando de la violencia intrafamiliar y cómo está golpeando, pues, también a las niñas aquí en Nicaragua. Usualmente, cuando vemos los casos de femicidio, bueno, va el número 48, va el número 49, y lo vemos por números, ¿verdad? El femicidio, una mujer que la mataron, el hombre se dio a la fuga, el hombre se suicidó, o el femicida está en la cárcel. O sea, son tres situaciones que se dan, y al final, pues, los medios nos enfocamos en esos hechos. Pero muy pocas veces estamos viendo cómo quedan los hijos de esa pareja, o los hijos solo de esa mujer. Y queríamos conversar con ustedes de cómo están ustedes observando esta situación y de qué manera, pues, el Estado de Nicaragua está viendo estas situaciones que se están dando. ¿Qué protección hay para esos niños? Buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad de estar acá y de poderme dirigir al público. Bueno, sí, nosotros también analizamos allá la problemática, en la Procuraduría de Hechos Humanos, la problemática, y miramos que esta problemática, en realidad, tan compleja, todo el mundo dice, multicausal, y que tiene en sus hondas raíces la violencia con la que nació el mestizaje. Pues, nosotros somos una sociedad que nació de una relación violenta, la violación de los conquistadores a las mujeres nativas. De ahí nació el mestizaje, y por raíz, pues, en nuestros cuentos, en la reproducción de nuestro imaginario a través de los cuentos, está la Carretanagua. Pues, la Carretanagua era, yo hasta hace poco creía que era un cuento chino, pues, un cuento hueco, pero, en realidad, pues, otros estudiosos de antropología social han dicho que la Carreta Nahual era la carreta del terror que pasaba con la mortandad de indígenas asesinados en las cacerías de indígenas cuando se fugaban y los seguían para otra vez esclavizarlos, llenaban las carretas y transitaban por todo León o por todas las ciudades importantes de polo a polo llenas de cadáveres de indios para aterrorizar a la población. Entonces, nosotros somos hijos de esa cultura de violencia, y además, pues, los medios modernos no han hecho más que acentuar esa raíz histórica, la gran tolerancia cultural que tenemos a la violencia. Pues, fuimos educados con violencia y tenemos introyectada la violencia en nuestra forma de ver y naturalizada casi completamente, pues, nosotros creemos, pues, muchas veces que violencia es el charco de sangre, pues, hay infinitas formas de violencia. Sencillamente, la muerte es la expresión última de violencia, pues, ya cuando no hay nada que hacer. Pero, este... Pero antes de llegar a la muerte hay un camino de sufrimiento de las víctimas terrible, pues, y empieza, desgraciadamente, en la infancia. Nosotros... Yo conozco, por ejemplo, casos de un padre que golpeó a su bebé de 23 días, le pegó tres palmadas porque estaba llorando, y la niña se cayó. No sé si le provocó un shock, yo no sé por qué la niña dejó de llorar, y él consideró que eso era lo que había hecho lo justo. Para que aprenda, dice, y le pegó. Ve, y funcionó, ¿me entiendes? Funcionó. Y entonces, él es todo un pedagogo, sabe educar, pues, a puro palo. Y así sucesivamente, con buenas intenciones, está emperado el camino de la muerte por violencia. Los femicidios, pues, son las muertes notorias de este tiempo. Las muertes notorias visibles ahora que los medios de difusión le dan cobertura. Visibles ahora que hay una ley 779 que, bueno, ha puesto el tema en el tapete, pues, ha puesto el tema en la actualidad, ha tocado la llaga, y por eso, precisamente, ahora estamos asustados. Pensamos que la ley 779 está promoviendo la violencia, así como piensa mucha gente que los niños cometen algunos actos o reñidos con la ley porque no se les pega, porque el código de la niñez dice que no se les pega. Pues, la verdad es que aunque el código de la niñez dice que no se les pega, en todo el país y en todos lados se les pega a los niños, pues. Se les pega en la casa, se les pega en la escuela, aunque ya hay decretos ministeriales que prohíben el uso del castigo en la escuela, la verdad es que se les sigue pegando. ¿Cómo vencia el tema? ¿Femicidio y los niños que quedan en la orfandad? Porque el papa va a la cárcel y la madre van a la sepultura. Bueno, realmente eso es sintomático, pues. Es decir, aquí es visible que los niños quedan huérfanos, se muere su mamá y el papa va a la cárcel. Pero realmente yo insisto en tocar el tema del castigo porque yo considero, y no solo yo, eso en realidad está estudiadísimo en las instituciones, las organizaciones y las entidades que se ocupan de estudiar la violencia han planteado hace mucho rato, pues, que la violencia se siembra en la familia, se siembra en la vida tierna del ser humano, pues, a través del castigo corporal. Entonces, yo insisto en hablar de este tema porque estamos hablando de consecuencias. Por supuesto que teñida la práctica de la violencia, teñida ya con la connotación de género, pues, es lo que da el resultado del femicidio. El femicidio es el asesinato de mujeres por simplemente ser mujer, pues. Donde alguien vinculado con ella la elimina por ser mujer, pues. Las otras causas pueden ser disfrazadas, pero realmente la mata por ser mujer, pues. Entonces, es una muerte teñida con alto contenido de violencia dirigida hacia una persona que se considera más débil que el victimario, pues. Entonces, es una relación de poder. Eso ya se ha dicho montones de veces. Entonces, mi interés en este sentido es poder detectar las causas que generan toda esta violencia. Y no es tan más lejos que en el seno de la familia y en el seno de lo más profundo de la sociedad. En la tolerancia con que miramos, por ejemplo, como muy normal, que un hombre arrastre a un niño golpeándolo durante varias cuadras, pues. Como pasó en mayo del año pasado en Tipitapa. Que un tipo arrastró a un niño durante tres o cuatro cuadras golpeándolo y al día siguiente el niño amaneció muerto en el patio de su casa. Era un homicida, no era el papá, pero la gente pensaba que era el papá. Y si era el papá, podía golpearlo hasta que él quisiera y arrastrarlo por todas las calles de Tipitapa. No importa, es el papá. Eso no es así, no debe ser así. Si el padre es capaz de ese nivel de violencia, pues probablemente el padre también sea capaz de matar a su propio hijo. Y la sociedad se queda de lo más tranquila. No reaccionamos, no reaccionamos. Ahora, a eso de punto, está bueno ese punto que usted señala, o sea, la capacidad de reacción que tenemos ligado a la educación que también nosotros recibimos, tanto en la escuela y la familia. No se ha hecho, no se ha, como le digo, no se ha profundizado, tal vez en los pensos de estudio, este tipo, pues, la situación de la violencia, precisamente el estudio del código de la niñez, porque hay niños que incluso pueden reclamar su derecho sabiéndolo y le dicen al papá, a la mamá. Entonces el niño a veces lleva el conocimiento a la casa. Sí, y me parece importantísimo eso, el conocimiento de este tipo de leyes. Por ejemplo, cuando salió la ley 779, en ese momento, me acuerdo, tuve la oportunidad de sugerir que se organizaran comités mixtos de hombres y mujeres en los municipios para el estudio de esa ley. Pero bueno, alguien me orientó de que no, que eso no era el momento ni era a mí a la que me competí orientarlo. Pero en verdad yo dije, pero ¿de qué importa que hay una ley muy buena si nadie la conoce? Pues, porque los titulares los leemos, pues, sabemos lo que dice, que la ley 779 castiga, pero la mayoría de la gente no se ha visto en esa posición de víctima o de victimario. Cree que le pasa a los demás, que no le va a pasar a ellos. Ya, no se miran en el rol, sin embargo, si lees la ley 779 te das cuenta, por ejemplo, que la violencia económica, que es, por ejemplo, restringirle los alimentos o la mesada o el dinerito es generador de angustia, genera una situación de sufrimiento, es una violencia. Sin embargo, pues, montones de ciudadanos, padres irresponsables hay aquí para tirar para arriba y no se sienten aludidos. Creen que la ley 779 no tiene que ver con ellos. Y la ley 779 también toca el tema de la violencia económica. Entonces, tan buena que sea la ley no sirve de nada si no es conocida. La gente no la conoce más que los titulares que los medios buenamente divulgan, pues, porque no tenemos la cultura de la lectura y mucho menos de la discusión. Bueno, pero lamentablemente, pues, bueno, quizá tardíamente ahora se va a retomar la idea de estudiarla. Debió haber sido lo primero desde que salió la ley, pues, darla de conocer y eso. Ojalá se pueda subsanar, aunque hayan habido ya varias decenas de muertes. ¿Cree que el Estado ha asumido su rol en este tema para tratar de evitar la violencia a las mujeres, la violencia a los niños? Ha sido firme porque hay diferentes organizaciones que dicen, bueno, en este caso la ley 779, que se necesita presupuesto, se necesita más dinero para ejecutarla. Incluso, pues, hasta hace unos meses era normal que la policía llegara a mediar por un caso de violencia, pues, y tal vez una agresión física muy fuerte, severa, que no necesita mediación. Entonces, o sea, el Estado realmente ha digerido bien esas normativas, esas leyes, y para mostrarse firme. Yo quisiera decir que el Estado, lamentablemente, no es una sola cabeza. Somos un montón de gente que trabaja ahí alrededor, y aunque a veces en ciertos círculos se discuten y se toman buenas iniciativas, la realización y el aterrizaje de esas medidas lleva a su ritmo y lleva a su inversión realmente. Yo sí creo que probablemente se requiere invertir muchísimo más en capacitaciones al personal de las comisarías, pues, por ejemplo, que se han capacitado, pero que se requiere profundizar, porque se requiere al capacitar, no solamente que conozcan la ley, sino que remuevan las últimas fibras. Hay sensibilidad. Es correcto. Sensibilizar a fondo, remover las últimas fibras de la persona, tocar su propia experiencia, porque en este tipo de iniciativas, capacitar no es aprenderse un concepto, es modificar las representaciones sociales que nosotros tenemos, con las que hemos crecido. Entonces, va más allá de la voluntad. Sencillamente, no miras cosas muy claras como que has sido violentada como mujer, ni siquiera lo consideras. Muchas veces no te has dado cuenta de la violencia que has sufrido. Está tan naturalizada que la has tolerado, y entonces la miras natural en las demás mujeres. Y los hombres igual, ellos dicen, no, yo no soy violento, violento aquel que le bajó los dientes o que le rajó la cabeza. Pero no es cierto, pues, hay muchos grados de violencia. Y la otra cosa es que la violencia es difícil de manejar. En un acto violento uno quizás sepa cómo empezó, pero nunca se sabe cómo va a terminar, ni quién va a llevar la peor parte. Probablemente, presumamos que la peor parte se la lleva la mujer. Y si eventualmente la mujer se defiende y el hombre muere, entonces la mujer es la homicida. De todos modos, la violencia es, sea la víctima hombre o mujer, es nefasta. Lo peor del caso es que está enfocado hacia la vulnerabilidad de las mujeres. Hemos crecido creyendo que somos vulnerables. Nos educaron con el cuento del sexo débil y nos lo hemos creído. Y entonces, de verdad que nos volvemos vulnerables. Además de que todo el sistema apoya el poder del hombre. Es decir, las leyes están buenas, pero la práctica es otra cosa. Las leyes pueden estar reglamentando las relaciones equitativas o al menos aspirar a eso. A normarlas equitativamente, pero la práctica es muy diferente a lo que las leyes dicen. La práctica, entonces yo creo que el mejor esfuerzo se tiene que enfocar no tanto en cambios legales o si hay mediación o no hay mediación, sino en la profundización del nivel de conciencia que tienen los funcionarios del Estado. A veces realmente, cuando vas a evaluar un caso de violencia sin querer, te parcializas, pues. Te parcializas porque identificas en algún, te enganchas en algún pasaje de tu vida o en una situación similar. Vos tenés tu apreciación particular. Y si vieras eso de otro modo, tendrías que ver tu vida de otro modo. Entonces hay cierta resistencia a aceptar el cambio. Y no siempre es consciente. Pues, precisamente eso es lo difícil de estos cambios. Ahorita, en este año y dos meses que ha estado en la Procuraduría de la Niñez, ¿qué tipo de casos les han llegado a ustedes de denuncias y las soluciones que se le han dado? Bueno, en mi caso particular, como Procuradora Especial de la Niñez, pues atiendo denuncias particularmente relacionadas con niñez. Y en este caso, una de las cosas más frecuentes que recibimos es demanda de los varones a tener una relación con sus hijos de la pareja anterior, que ya están divorciados, y que como son enemigos, tal vez por antecedentes de violencia, tal vez el hombre violentó a la mujer en algún momento, y la mujer logró conseguir que la defendieran, logró aplicar la ley 779 o cualquier otra, y entonces ahora ya tiene el sartén por el mango, el juez le dio la tutela de los niños y le dictó una pensión que raras veces se cumple, pero cuando el padre quiere tener relación con los hijos, entonces la mujer se opone y ellos llegan, han llegado. En este año hemos tenido alrededor de 10 casos, que es mucho, es mucho en comparación con el concepto de que tenemos que los padres todos le huyen a la responsabilidad de relacionarse con los hijos. Yo eso lo considero un buen síntoma, pues. Y también significa que nosotros seguimos endiosando la figura de la madre-padre, pues. Eso no existe. Aunque las madres hagan todo el esfuerzo por llenar las necesidades materiales, emocionales, etc., de los hijos, obviamente necesitan padres. Inclusive, aunque fuera un padre separado, no necesariamente tienen que estar en la misma familia. Si por X hijo y R razón ya no se aguantan, lo mejor es que se separen. Pero de los hijos no hay divorcio. De los hijos y de las hijas no hay divorcio. Entonces, si ambos tienen hijos, tendrán que tener una relación vitalicia mientras los hijos estén con vida o ellos mismos estén con vida. El tema de la pensión alimenticia también es más frecuente. Bueno, el tema de la pensión alimenticia. Muchas mujeres han sido, recibieron el fallo del juez de conseguir que se les pague la pensión alimenticia. Sin embargo, eso no sucede. Aunque haya orden de captura para los padres omisores, esa no se da. Un segundo jefe de un departamento me declaró, a mí, de que eso no se daba porque las cárceles están llenas y que entonces mejor el espacio se reserva para crímenes importantes. O sea... Y que le dijo usted, o sea, ¿por qué? Hay crímenes más importantes para que se mueran de hambre para que pueda ser un crimen, que los hijos se mueran de hambre o por falta de educación. A ver, ¿quién lo va a catalogar como crimen? Cuando reciben ese tipo de respuestas, ¿usted a quién acude? O sea, van, llaman a la jefatura de la Policía Nacional, van a asuntos internos. O sea, porque... O se queda, o sea, porque indigna puede escuchar a un funcionario policial. ¿Sabe qué pienso? Que no debo atacarlo porque pienso que lo que él me está diciendo me revela el modo de pensar de él y de otros que no están hablando de esa manera, pero que sí están actuando igual. Entonces, ¿para qué lo voy a castigar si él está siendo sincero? Él me está abriendo los ojos. Entonces, lo que yo hago es que, un poco lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, mirar cuál es la perspectiva para que a ver si alguien, alguno de ellos me oye y se da cuenta de lo que está diciendo. Pues, como que hay crímenes de segunda o de tercera y no importa. Pues, la irresponsabilidad paterna no tiene gran peso. Vamos a esperar que haya un femicidio para dejarle el hueco ahí. Me parece algo así lo que él me quiso decir. Entonces, lo oigo bastante ridículo, pero pienso que no merece una sanción, sino que es revelador. Yo me podría poner en contra del que me lo dijo, pero si solo me dijo lo que piensa la mayoría, pues. Y cómo actúan ellos, pues. Ellos tienen sus recursos limitados y entonces hacen sus juicios y sus priorizaciones, aunque nos parezcan absurdas, pues. Entonces, lo que, pues pienso que las mujeres están con el fallo del juez a favor de la pensión alimenticia, pero que eso no aterriza porque no se logra mandarlo a la cárcel al hombre. ¿Por qué? Porque sencillamente va a perder el trabajo. Bueno, es decir, hay miles de razones para justificar no echar preso al hombre. ¿Quién lo justifica? Nosotros tenemos una red de relaciones terribles, pues. Aquí casi toda persona que llega a poner una denuncia a la procuraduría te dice, sí, pero es que no cumple porque es sobrino del primo de no sé quién, del juez, del... Todo el mundo usa el tráfico de influencia, es para nuestro... es cultural también. Entonces, si vos te pones a buscar culpables, resulta que es una red. Y es una red en la que muchas veces todos estamos involucrados porque cuando queremos un favorcito, un récord de policía, o tal vez un récord de policía, no, otros certificados y qué sé yo, siempre buscas una palanquita para no ir a hacer la fila. Entonces, es cultural también. Nosotros tenemos realmente que combatir las raíces culturales de todas estas situaciones. Es más, pienso de que tenemos que sensibilizar. Me encanta el trabajo que están haciendo los medios. Me parece que están mejorando mucho, pues, porque hace poco yo realmente siempre tengo mis reservas por el manejo que hacen de cierta información. Sobre todo en aquellos medios, no creo referirme a este medio, pero que hay otros medios que venden con sangre, promueven un vampirismo en la sociedad. En la toma, entre más sangre... El otro día miré un hombre untado en varios metros de carretera y la cámara se empeñaba en enfocarlo. Y entonces, digo yo, fomentamos un vampirismo, una desensibilización. Preparamos a la gente para ser crueles. Es decir, estamos totalmente descastados. Nos hemos despojado de valores humanos como la compasión, el respeto. El hecho de mostrar así ese tipo de imágenes y a veces hacer titulares hasta burlescos, hasta burlescos, eso insensibiliza a la sociedad. Por supuesto. Porque la gente tal vez ya no vio el drama, sino tal vez le dio risa al titular, o sea, vio la imagen, vio la sangre y como que... Se desensibiliza. Se la presentas todos los días así, eso es normal. Hay una técnica en psicología de desensibilización. Cuando una persona tiene una fobia, la somete al estímulo aversivo, digamos, lo que esa persona teme por poco tiempo a las culebras. Correcto. Entonces, diario una imagen de culebra así, subliminal, como quien no quiere la cosa, te la ponen y te la ponen y te la ponen hasta que vos le perdes el miedo a la culebra. Por ejemplo, es una técnica de desensibilización. Y eso sucede. Otra cosa que a mí, bueno, en este momento se me vino la idea, pero después se me volvió a ir, en el sentido de cómo son los mecanismos para naturalizar la violencia. La persona que creció con violencia se cree que le agradece a su padre por haberlo educado de esta manera. Una persona que yo conozco, que le partió la cabeza a su mujer y que estuvo preso por golpear a otra mujer y que es omisor de alimentos, se siente orgulloso de que su padre le pegaba todos los santos días porque dice que si su padre no le hubiera pegado, sería un delincuente. ¿Y qué te falta para ser delincuente? Nada más que te lo pongan en el récord de policía, que le rate la cabeza a tu mujer, a la otra, etcétera, etcétera, y que no pagas alimentos de tus hijos. ¡Sos delincuente! Ya, pero esos delitos como están referidos a la familia, a la mujer, a los niños son de menor cuantía, tienen menor impacto, menor significado precisamente porque hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los hombres de primero, las mujeres de segunda y los niños no sé de qué categoría porque tenemos la tendencia a mirar a los niños como la cola de las madres. La misma ley 779 habla de denuncias contra la violencia con los niños y todo, pero ¿quiénes denuncian la violencia contra los niños? Yo sé que, precisamente, eso es cultural, o sea, el niño va en la cola del vagón, siempre, va a una pulpería, está en un montón de adultos, una galleta. De último. Una galleta, y el niño ahí está, una cajita de fósforo. Sí. Y el pulpero está viendo solo arriba, no ve al niño y le está diciendo, me da un litro de leche, y el niño está siempre como de último. Y ahí está, yale, ¿y por qué te tornaste tanto? No le hacen caso. Es que estaba llena la venta, entonces, ¿por qué primero atendieron a todos los adultos y de último al niño? Nosotros tenemos compromiso con la Convención de Derechos de la Niñez, que dice que el niño tiene que tener preeminencia y precedencia en las situaciones de peligro, en las situaciones de dificultad. Yo creo que, en el fondo, pues, tenemos una tendencia que es un poco de instintiva, porque si no defendemos a los niños, no defendemos la especie, ¿ya? Entonces, de alguna manera se protege a los niños un poco así, en las cosas de temblores, incendios y cosas de eso. Pero a la hora de la cotidiana, de bañarlos, de azariarlos delante, de esperar que hayan visitas para lucirse, humillando al niño, pues, tratándolo como lo trataron a él cuando era niño, pues, o a ella, pues. Y también, a lo mejor habría que ver si en este asunto de la violencia contra las mujeres habría ahí enfocado un poco el rencor que sienten los niños por el maltrato. Generalmente son las madres las que se ocupan de maltratar a los hijos. Por ahí anda en internet un video que hicieron los de INN, los cómicos estos nicaragüenses que hay, donde dice los golpes que la mamá le daba al niño, pues, y habla del chancletazo, del pellizco, de la trompeta. Y hace toda una antología negativa, pues, del papel de la mujer en la humillación y en el maltrato de los niños. A lo mejor también eso a la hora de la hora, cuando ese niño se vuelve violento, también su madre, su mujer, son la figura de la mujer, la figura débil. Es que la violencia no se le encamina al poderoso. ¿Cuántos aquí han enfocado su pistola o su machetazo contra el opresor que les quitó la tierra o contra el que les robó algo? No, eso es contra las mujeres porque son más débiles que ellos, creen ellos que son de segunda o de tercera, y además se sienten dueños de ellas. Y las mujeres hacen lo propio con los niños, pues, las mujeres no tienen más que a sus hijos. Y ya para finalizar el tema, esto de los niños migrantes, ¿cómo lo han observado ustedes? ¿Y qué lecciones nos deja a todos en Centroamérica? Nosotros estamos apremiados por la situación del desplazamiento, del negocio de las drogas, pues, nos va arrinconando, nos va arrinconando, la familia va buscando soluciones, las cárceles se llenan de gente vendiendo drogas, que después son presos, niños que quedan solos, que buscan camino, cómo defenderse, o a lo mejor pensando en ayudarle a otros que quedan atrás, la abuela o los niños menores. Obviamente, los niños aquí en Nicaragua, por la cultura de trabajo infantil que tenemos, desarrollan tempranamente una conciencia negativa de responsabilidad. Yo digo que es negativa porque, a cuenta de que un niño tiene que ocuparse de que sus hermanos coman, pues, o preocuparse. A mí me ha pasado, cuando se me presenta un niño a mendigar, no le doy dinero. Y si estoy comiendo, y se acerca, lo invito a comer, y me dice, ¿me la puedo llevar empacada? Pues, no me ha pasado una vez, me ha pasado varias. No, no te la puedo llevar empacada, te estoy invitando a comer aquí. Pero es que mis hermanitos me están esperando, pero es que no es suficiente para todos. Yo no tengo para darle a todos tus hermanitos, comete la voz. Ya, pero ese niño, yo estoy segura que se lo come con sentimiento de culpa, pues. Y yo digo, ¿y dónde está la niñez? ¿Y dónde está la alegría de comer, de disfrutar, de jugar? Está castrada, pues. Es un niño nada más de tamaño, pero su responsabilidad, sus angustias no le corresponden a su edad. Eso es una confiscación que hemos hecho de la niñez. No podemos alabar la responsabilidad prematura de un niño trabajador. Eso no es deseable para ningún niño, pues. Al menos, que si yo amo a mi hijo, no le voy a permitir que trabaje hasta que él pueda realmente hacerlo dignamente, pues. Ya, prepararlo para eso. Bueno, de verdad que, como decíamos, la violencia es pluricausal. Pero lo que sí tenemos que atacar, me parece a mí, y que no podemos obviar, es la raíz. La raíz de la violencia, en todas sus formas, incluyendo el femicidio, está en la familia y en los lugares más cercanos a los niños. Si nosotros, pensando en el futuro, hay que tomar medidas presentes con los violadores de la ley, con los criminales que asesinan mujeres y que asesinan niños, etcétera, etcétera. Esos son medidas, el sistema judicial que se ocupe debidamente de eso. Pero a la par tenemos que hacer que la educación cambie. Y lo primero que tenemos que hacer es que en todo nuestro país sea prohibido el castigo corporal hacia niños, niños y adolescentes. Con el grupo promotor del Buen Trato y de la Procuraduría estamos tratando de promover la inclusión de una ley que prohíba definitivamente el uso del castigo corporal y el trato humillante para niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. En la casa, en el parque, en las fábricas, en los lugares de trabajo de los niños inclusive, en las escuelas, en todo el lugar donde haya niños que sea prohibido, porque así como es prohibido golpear a un adulto, igual, igual. El niño es igual en dignidad a un adulto. Es más, por ser un niño, una persona en desarrollo, es más vulnerable y tenemos la obligación de protegerlos, más bien. Entonces, debe ser prohibido, básicamente, esa tolerancia a la violencia con los niños es la raíz de la violencia social que vivimos, inclusive los femicidios. Además de que se agravan con causas del poder, con influencia de género y eso, pero sí, la raíz violenta, de la sociedad violenta, está en la familia violenta. Y entonces, esperamos apoyar, recibir apoyo de ustedes, los medios, en este sentido, porque vamos a hacer un trabajo para promover este asunto de la prohibición del castigo corporal y juntos lo tenemos que lograr, como un punto de partida para crear una sociedad pacífica, amante de la paz y de la no violencia. Bueno, Marta, gracias por estar aquí. Marta Toruño, procuradora especial de la niñez. Hay otros temas, pues, verdad, que quedaron, que está causando también preocupación precisamente que muchos niños también quedan no solo huérfanos por el femicidio, sino por la comisión de delitos de parte de sus padres. La vez pasada nosotros hacíamos reportajes en los juzgados donde señalaban que cada vez están llegando más mujeres, madres en su mayoría, procesadas por droga y, bueno, entonces se están llenando, pues, las cárceles por esa situación. Entonces queda la mamá presa, tal vez el papá ya estaba preso, o es una mujer que estaba en abandono, madre soltera, y entonces ahora ese niño también quedó, pues, en el desamparo. Entonces se están dando situaciones aquí en Nicaragua que hay que ponerle, pues, ojo, vigilancia, monitoreo, cómo quedan, pues, esos niños desprotegidos, pues, por la comisión de delitos de sus padres también. Mientras eso suceda, verdad, mientras realmente no logremos un equilibrio económico que permita el trabajo digno para estas familias que se meten en este asunto, porque la verdad es que al parecer es dinero fácil, que ya vimos que no es nada fácil, porque terminar en la esperanza no es nada fácil. Sí. Pero bueno, esta ola que ha envuelto a toda la sociedad en este asunto nos tiene que llevar a soluciones compartidas y ahí es excelente que la generación de otras iniciativas productivas y yo creo que la medida en que la mejoría económica, la generación de empleo, la participación de la mujer en formas productivas realmente vaya arraigándose, sobre todo en las ciudades, que yo lo veo como que es más difícil en las ciudades, y se vaya dando esto, probablemente se vaya eliminando las causas económicas al menos. Por ejemplo, mi punto pues en ese sentido es que cómo cambiarle la realidad a ese niño, pues para que no vaya a repetir ese patrón, mi mamá cayó presa por droga, mi papá cayó preso por robar y entonces cómo, y bueno, y estoy solo, estoy tal vez con una tía o con una abuela y entonces estoy solo en esa situación, cómo no voy a repetir ese patrón. Y entonces ahí yo creo que debe intervenir pues el Estado. Ahorita que hay, se han formado los gabinetes de la familia, es la comunidad ahí en el barrio, no es para criticar o señalar al niño, o estar a, es estarle, ¿cómo te digo?, garantizarle otra, un futuro diferente, pues al que tuvo su mamá, su papá, ya, entonces como acuerparlo en el sentido, bueno, este niño fue a la escuela, ve, tiene zapatos, tomé mochila, tomé esto, estar ahí pendiente, ah, hay que darle reforzamiento escolar, hay que ponerle un psicólogo, hay que cambiarle, cambiarle ese futuro, ¿verdad?, muy negro que podría esperarle a un niño solo, ya, y no solo hablo del niño cuyos padres cometen delitos, hablo de niños, bueno, los niños que son las víctimas indirectas también de los femicidios, que quedan solos, niños cuya madre y padre tuvieron que emigrar a otro país para buscar el sustento, ya que le envía, había remesas, pero ya se rompe, ya se rompe esa relación padre-madre-hijo, y entonces tenemos un niño pues criado tal vez solo con la abuelita, pues y la abuelita no es para siempre, ya, ya es tal vez la triple crianza, ya está cansada, entonces es algo que se verían de estar como los ojos puestos en esas tres escenarios que le planteo porque, o sea, ¿qué pasa con estos niños? o sea, ya es cierto que su padre está afuera, por ejemplo, un migrante, manda dinero y somos un montón que estamos en esta situación, que el padre se va o la madre se va, y a veces tal vez no mandan dinero, o tal vez, o es poco, entonces, ¿cómo acuerpa toda la sociedad o todo el barrio a ese niño? En ese sentido, yo tengo esperanza, yo tengo esperanza de que alguna vez los gabinetes de familia, comunidad y vida se desarrollen y logren cumplir su objetivo humanista, ya, de cumplir el rol comunitario, constructivo, nosotros tenemos raíces de solidaridad muy buenas, nosotros, en base a la solidaridad y a la organización comunitaria, se han hecho buenos logros en este país. Y se ha bajado incluso la violencia, o sea, Nicaragua es la excepción a la regla en Centroamérica y tiene Costa Rica, gracias a Nicaragua, creo que no ha entrado también toda esa violencia que ha estado. Yo quisiera decir algo con el mejor de las intenciones, y es que yo creo que en esta lucha tan grande, tan titánica, la lucha contra la violencia tiene tantos aspectos que tenemos que abordar, que cualquier esfuerzo que sume debe ser exaltado, retomado, impulsado, reconocido y agrupado. Creo que tenemos que hacer sinergia. El Estado solo no va a poder, los ONG solos no van a poder, la comunidad sola tampoco y la familia sola tampoco. Como decimos en nicaragüense, echémosle la vaca, es la única forma. A los problemas grandes, cuando hemos logrado resolverlo, ha sido porque le hemos echado la vaca, y esa es la única alternativa que queda. Creo que debemos dejar atrás los proyectos por protagonismo. Creo que hay trabajo para todas y todos, bastante trabajo tenemos que hacer. En nivel de conciencia, desarrollar conciencia no es fácil, vencer resistencia a los aprendizajes que hemos tenido. Es de lo más difícil renunciar al poder sobre los niños, a creer que los niños son un títere. El que sigue, el que crece pensando que de niño fue un títere de su mamá, después va a querer que su mujer y sus hijas sean títeres de él. Esa reproducción de relaciones de poder negativas que hay, si nosotros logramos realmente desmontar eso, vamos a lograr desmontar esas causas negativas que llevan al crimen. Y con la colaboración de los medios de difusión, fundamentalmente, porque así como los medios de difusión pueden hacer un trabajo muy bueno, también pueden hacer uno muy malo, y ni siquiera darse cuenta de lo que están haciendo. Porque estoy segura que cuando hacen chacota de que, ¡ay, la mató de 20 puñalajes en no sé cuánto! Y pareciera que estás en un circo hablando de una cosa trágica, pero pareciera realmente que estás diciendo algo gracioso, chistoso. Te disocia los sentimientos de... ¿Cómo es posible que te puedas reír de algo tan macabro? Solo así te disocian. La causa, no hay coherencia entre la causa y las emociones que se provocan. Entonces, es esquizofrenizante, enloquece a la población, la desensibiliza en relación al dolor y a la violencia. Entonces, los medios hacen eso y no se han dado cuenta. Bueno, pues, gracias, Marta. Bueno, de nuevo. Y vamos a estar ahí siempre atentos, ¿verdad?, al trabajo que realiza la Procuraduría de la Niñez de Derechos Humanos. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web, www.canal15.com.ni. Gracias por ver el video.